Hola amigos, hoy les presentamos los consejos de lucha libre. Y miren, yo soy Ruben, alas de Hans.Hintro, me pueden llamar Hansito. Y hoy tenemos a nuestro invitado especial, Mascarita Desgraciada. ¿Qué pasé? ¿Cómo están? Y cuéntame, Mascarita Sagrada, cuéntame toda tu trayectoria de luchador. Pues no, yo nada más inicié como un niño débil, que no tenía ni nada de músculo. Pero luego cuando fui creciendo, me propuse algo. Que cuando sea grande, iba a ser un luchador profesional, con un buen músculo. Y dime, buenos campeonatos, ¿qué has ganado de toda tu trayectoria de luchador? Pues he ganado 20 trofeos y 40 trofeos. 40 trofeos y 20 cinturones, del mejor luchador de mi. Y una capa de lucha libre. Ah, bueno. Cuéntame, ¿cuál es tu... ¿Cuál es tu llave especial? El trofe borrego. ¿Me la puedes demostrar? Ay, mi cara a mí. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Vamos, lo vas a superar. Ah, ah. Hijo de tu puta madre. Ah, producción. Ah, producción. Ah, producción, me dejó. Ah, ah. Estos son los que te he dejado de lucha. No, no, ya, ya. Ah, ah. Ah, ah. Corte, corte, corte